Militantes piden la destitución de Guadalupe Novello Espadas como presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Benito Juárez por vaticinar la derrota en los comisos federales cuando el partido viene arrollando a nivel nacional. Raúl Hernani Poveda García, excontralor del tricolor en el municipio, señala que la dirigente no solo gusta de operarse a costa del erario público, como ocurrió con su bypass gástrico, sino que la acusa de traicionera y dice por qué se le debe correr. Por ineficiente, ineficaz, pusilánime y cobarde. ¿Cómo se atreva a declarar a los medios de prensa que es posible que perdamos el Distrito 3 cuando nuestro partido estamos arrollando a nivel nacional? Agrega que el Revolucionario Institucional se ha transformado y actualizado y por eso se da oportunidad a los jóvenes y reitera que ese cambio garantiza una victoria arrolladora el próximo 5 de julio, tal y como ocurrió recientemente en el municipio de Tulum y arremete contra la exsecretaria de Educación de Quintana Roo. Ella está fuera de uso, está obsoleta. Ella como maestra debe regresar a su salón de clases, de acuerdo a su capacidad. El también administrador de la zona de tolerancia de Cancún, conocida como Plaza 21, refiere que cientos de militantes piezan igual y que en breve emprenderán una campaña en busca de una purga interna porque el partido debe expulsar a los corruptos e ineficientes y dan nombres. Los antiguos funcionarios del partido, hay que sacarlos y poner gente nueva en el PRI municipal de Benito Juárez. Pues les puedo poner nombres, el primero se llama Eduardo Patrón. Poveda García insiste en la renovación y aclara que no persigue ningún puesto porque ahora solo puede opinar y aconsejar, ya que la manera de nosotros de hacer las cosas ya no es de efectiva. Reconoce y echa aún más leña al fuego, más limón en la herida. En las últimas elecciones del señor gobernador actual, aquí perdió por 32 mil votos. ¿Por qué? Porque del dinero de las 3 mil casas amigas se clavaron el dinero de 2 mil. Y me consta, porque ahora yo contralor del Consejo Municipal del PRI. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.